¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? El próximo domingo Ángel Di María disputará su último partido con la Juventus a domicilio contra el Udinese. Y pese a que parecía que iba a renovar por el club turinés, Di María abandonará a la Vecchia Señora a final de temporada. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva italiana de las más importantes acaba de informar que Ángel Di María ya tiene totalmente cerrado su fichaje por el Barça para la próxima temporada con otra opcional. El crack argentino y campeón del mundo con la albiceleste llegará gratis al Barça con una ficha bastante asequible para el club blaugrana. Ya que el fideo ha hecho un sacrificio económico brutal para poder jugar con su amigo y hermano Leo Messi la próxima campaña en el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Forsa Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!